Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Nuestro Destino. Nosotros somos Aran y Rosemary. Y el capítulo de hoy va a tratar de... Bueno, el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque va a tratar de cómo me interé yo en primer lugar de que estábamos embarazados, cómo se enteró Rosemary. Y cómo se enteró nuestra familia. Y va a estar bien bueno porque... Hay muchas anécdotas por ahí que estoy segurísima que ninguno se imagina y ninguno sabe. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de la idea y todo esto de tener bebés. Obviamente programamos. Claro, sí, sí, sí. Eso hay un día en específico en el mes donde se tiene que buscar. El día de la ovulación. El día de la ovulación. Lo programamos todo y cuando ya estaba la fecha próxima a que tenía que saber si sí o si no, si se había dado todo bien, pues nosotros nos íbamos a ir de viaje a Canaima porque íbamos a cumplir dos años de casados. Justo el día que nos íbamos, nosotros nos íbamos a Canaima en la tarde y en la mañana, pues obviamente a mí la angustia no me iba a dejar estar en el viaje tranquila sin saber qué había pasado. Pero ya tú sospechabas ahí, ¿no? Ya, yo sospechaba, sí. Tenía unos cuantos días de retraso. Tenía como dos días de retraso nada más. O sea, no era nada grave. Podía que sí, podía que no, pero obviamente como era un viaje riesgoso, por decirlo algo. Y eso es como subir al Ávila, o sea, eso... Exacto, entonces era un viaje bastante extremo y obviamente me daba nervios, pues si estaba embarazada, hacer el viaje. Así que en la mañana yo me desperté, le dije a Aaron, le mentí un poquito, le dije que la doctora me había mandado a hacer unos exámenes y me fui yo sola. Y simplemente le dije eso, me fui yo sola a la clínica, me hice el examen de sangre. En la tarde, cuando ya íbamos a viajar al aeropuerto, cuando ya estábamos de bajada al aeropuerto, pues me llegó un mensaje, un mail del laboratorio. Aaron está manejando, hablando de cualquier cosa y yo con el teléfono aquí me llega... ¿Qué te está diciendo yo a ese momento? ¿Qué voy a saber yo? O sea, mi cabeza se puso completamente en blanco. Yo veo que me llegó el mensaje del laboratorio y obviamente el corazón a mil. A mil. Y yo, bueno, vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. Empiezo a revisar. Hubo una de las cosas que vi que decía positivo. Realmente se me subió, se me bajó todo. Tenía a Aaron al lado, no sabía cómo disimular. Yo veía por la ventana y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Enseguida le envié el mensaje a la doctora y le puse, ¿qué significa esto? Así de simple. Y mi doctora, hermosa como es ella y muy espontánea, me puso, que estás embarazadísima. Todo eso fue en el camino al aeropuerto. O sea, yo me estaba muriendo durante todo el camino. Y obviamente en mi cabeza comenzaron a pasar mil ideas de cómo decirle. Yo obviamente hablé con la doctora, le dije que me iba a Canaima, que si había algún tipo de problema. Iba a aprovechar el viaje porque es un lugar muy hermoso de acá de Venezuela. Esperar dos días para darle la noticia, pero iba a ser un momento más especial y más bonito para contarle a él. Entonces, bueno, nada, la doctora me dijo que sí, que no había ningún tipo de problema, que obviamente tuviera cuidado, pero... ¿En ese momento cuánto tenías? ¿Un mes de embarazo? Sí, tendría... Como tres semanas. Cuatro semanas. La gente que ha estado embarazada tiene que saberlo, pero las que no han estado embarazadas, pues les cuento que el embarazo se empieza a contar desde el primer día de tu último periodo. En mi cabeza empecé a pensar, a planificar, programar mil maneras, mil y un maneras de cómo decirle que estaba embarazada a Aaron. Y yo ni sospechaba ni lejanamente, te lo juro. No, 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 él me estaba hablando de cualquier cosa. No, mentira. Yo creo que él sí sospechaba porque un dato curioso, cuando ya estábamos en el avión, en el aeropuerto, vía a Puerto Ordaz, no sé por qué, de la nada, vamos así sentados y de repente él me dice ¿Tú te imaginas que estuvieras embarazada? Y yo por dentro, ya sé que estoy embarazada. Ya sé que estoy embarazada. Entonces yo me acuerdo que yo andaba echándole bromas a Rosme, como que tranquila que yo... Es tan humilde. Y le dije tranquila que yo soy un caballo. Yo tenía como una charla broma con Rosme, como que lo buscamos nada más un día y le dije tranquila que yo soy un caballo. Y le andaba diciendo a Rosme, pero echándole bromas. Y en el avión le dije como que tranquila que yo sé que tú estás embarazada. ¿Te imaginas que estés embarazada? Y yo por dentro dije ok, si lo estoy, ¿cómo se lo digo, cómo disimulo? Entonces bueno, nada, llegamos a Canaima. Como les digo, tenía que esperar dos días para ver la noticia. Los días en Canaima fueron mágicos, fueron bellísimos. El primer día, obviamente él no tenía ni idea, fuimos al salto zapo. Oficialmente nuestro salto. La hacha. Hicimos varios de los recorridos y son... Y ahorita pensándolo bien, o sea... Son riesgosos. Súper riesgosos. En Canaima hay un... ¿Cómo se dice? Cacique. Hay un cacique, bueno... El chamán. El chamán. El chamán. El chamán. El chamán. El chamán de Canaima se llama La Muerte. Realmente se hizo muy amigo de nosotros. Y como que salió del tour realmente que estaba programado porque quería mostrarnos otras cascadas y otros saltos. Que después, que es muy importante, que después más adelante nos enteramos, porque obviamente conversando con la gente de Canaima, nos enteramos que ese salto al que él nos llevó, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero sé que no es el que normalmente la gente visita porque todo el mundo nos dijo, ¿Qué? La muerte está loco. ¿Cómo la llevó? Eso es súper peligroso. Se pudieron morir. Y yo que... Ok. Estuvimos ese primer día, hicimos el recorrido, todo aquello. Yo sin decirle nada, todo el tiempo pensando, ok, si me caigo aquí, si me... Dejamos todas nuestras cosas, almorzamos y luego comenzamos a subir hacia el Salto Ángel. Y en todo esto, obviamente yo dije, bueno, nada, hoy es el día... Ah, no. Algo importante. Nunca había ido. Yo me imaginaba que el campamento quedaba así como... Te despertabas y veías la cascada aquí cayendo frente a tu rostro. Y yo dije, nada, ese es el momento. Porque eso fue el 7 de octubre, nuestro aniversario era el 8 de octubre. Yo dije, en la madrugada, cuando nos despertemos, todo así de novela, yo, mi planificación, nos despertamos y yo frente al Salto Ángel le diré que estoy embarazada y mil cosas. Cuando llegamos al campamento, realmente, el Salto Ángel se veía... Mínimo. Mínimo. Mínimo, lejísimo. Y lo primero que era me dice, ay, no, por aquí no se ve bien. Y yo qué. No, tampoco te fue. No, tampoco te fue. No, tampoco te fue. Tampoco te fue así. Claro que sí. Entonces, obviamente, me pichó mi globo y toda mi idea. Dije, bueno, no, si no es aquí, entonces, nos dijeron, ya para donde van a subir ahorita, obviamente, sí van a tener el salto aquí, o sea, súper cerca. Íbamos subiendo ya al Salto Ángel. Baby. Hello. Miren esto. Yo dije, tiene que ser hoy, o sea, voy a estar frente al Salto Ángel, tiene que ser ahí. Entonces, traté de cuadrar con el pemón, traté de cuadrar con el pemón que nos iba a hacer el recorrido. Primero, una de las maneras que pensé fue, yo me imaginaba que, que no sé, que íbamos a estar frente al Salto Ángel iba a ser algo plano, el salto atrás. Una de mis maneras era que lo pensé en ese momento y yo, bueno, dije, nada. Cuando estemos arriba, yo le voy a decir que vamos a tomarnos una foto fabulosa, que él se arrodille como si me fuera a pedir matrimonio otra vez y yo me voy a subir la camisa hasta acá y voy a tener escrito aquí, vas a ser papá, o vamos a ser tres, o me pasaron mil ideas. Entonces, yo obviamente empecé a hablar con el pemón. Por favor, consígueme un marcador, consígueme un lapicero. ¿Estamos? ¿Cómo tú vas a conseguir un marcador? Obviamente fue imposible. Entonces, bueno, nada. Dije, otra manera. Yo voy documentando todo el viaje, voy a grabar en el momento y que me graben desde afuera. Entonces, tengo como dos planos, una cosa artística, algo profesional, ¿me entiendes? Bueno, nada, subimos, estábamos frente al Salto Ángel, yo tal cual, empecé a documentar todo con el teléfono y llegó el momento, y llegó el momento, yo le di... ¿Qué? La cámara, el pemón. Yo le di la cámara, la GoPro a él. nada más a Romero y se le ocurre, dale una GoPro. No, pero no... Y empezaron a salir los números, cuando empezaron a salir los números, me hace. Y le dije, mira, cuando yo me siente ahí y empiece a hablar con él, tú comienzas a grabar, graba todo, para entonces tener como los dos planos, la reacción de él, tener el Salto Ángel atrás, no sé qué. Yo veo que ella se siente como al lado mío, y... una piedra así, porque... Él tenía la mejor intención. de verdad, el chamo es muy bueno, pero yo creo que él estaba nervioso también, o sea... él estaba súper nervioso, pero yo creo que él... Pero yo creo que él... Y lo veía como encuadrando, y yo... Este Rom me agarró un video tipo selfie, y yo sí le vi los labios a Romero y como pálido. Yo de verdad estaba súper nerviosa, no tenía ni idea cómo comenzar, cómo decirle, el corazón estaba como... ¿Y él como si nada? Yo estaba tranquilo, porque yo no me imaginaba nada. Estábamos en el Salto Ángel, ¿sabes qué? Celebrando... ¿Qué estamos celebrando? Dos años, ¿no? Fue que te diga así, dos. Yo en el video parezco un niñito, porque es que no entendía. Sí, dos años. ¿Qué es eso? Dos añitos de esposo. Pensé que era un video normal para tu Instagram, porque realmente estábamos documentando todo el viaje. Exacto, era la idea, que él no sospechara. Y estamos celebrando algo más, ¿no? ¿Sabes qué puede ser? Y yo, ¿no? Entiendo, ¿qué quieres decir? Y ahí yo me empecé a asustar, porque Rosme estaba pálida. Y me temblaba la voz. Y... Y... O sea, y lo empecé a ver así raro, y dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer papás? ¿Qué vamos a hacer papás? ¿Qué vamos a hacer papás? Y yo... Él se quedó en blanco. Yo realmente le dije, en el video, lo que pasa es que no se oye, y le dije, ¿tú me estás jodiendo? ¿Tú me estás jodiendo? Fue lo primero que me dijo. Porque yo andaba, insisto, con la guachafita, ya toda la semana. Tranquila, que ya tú estás preñada, y ese trabajo se hizo. Fue que, como que un minuto, que estuve en shock, ¿verdad? no me salieron lágrimas, no nada. No, él se quedó en shock. Mira, mira, está en shock. ¿Se paró ya? No. No. Se quedó, dale. Lo más cómico de todo, fue que después que leí la noticia, todos aplaudieron, y no sé qué más. Yo voy hasta donde él, toda emocionada, porque ya tenía el video fabuloso, y de repente él me dice, no grabé. Pero yo no grabé. Yo me quería morir. Y yo, ¿cómo hago? Ya esto no se puede repetir, ya obviamente, pues ya el momento pasó. Pero también está en las anécdotas de cómo se enteró la familia. Después de enterarnos, obviamente fue pensar cómo se lo decíamos a la familia, sobre todo pues, porque parte de la familia de Aaron está acá en Venezuela, parte de mi familia no se encuentra acá en Venezuela, entonces bueno, era todo un tema, cómo se le decía, cómo no se le decía, muchos amigos tampoco están acá en Venezuela. Entonces bueno, la primera persona que yo recuerdo que le dije que estaba embarazada fue a Diane, mi cuñada, la novia de mi hermano, el del medio, el que sigue, porque necesitaba que fuera mi cómplice. Nada, ya que vamos a estar a distancia, voy a, viene diciembre, voy a decirles a mis papás que les voy a mandar un regalito de diciembre y cuadré con una chica allá de Chile para que me hiciera una cajita con una bambalina que tuviera el eco adentro, todo organizado súper lindo, cada tarjetita tenía un mensajito, decía bueno, ahora mira a mi papá, ahora mira a mi mamá, mi mamá, no se dan cuenta que no se dan cuenta, una bambalina con el eco adentro, no se dan cuenta que tienen cara de abuelo, esta era toda la idea hermosa. Entonces, nada, yo coordiné obviamente con mi cuñada, fue a la primera que se lo dije, a ella sí se lo dije por teléfono, se emocionó muchísimo y me dijo claro, yo te ayudo para que ella recibiera esa cajita y organizara junto con mi hermano darle la noticia, darle la cajita a mis papás y que ellos grabaran todo el momento. Entonces yo le dije bueno, nada, tú vas a recibir la cajita tú le vas a estar grabando a mi hermano, a mi hermano Rodolfo, mientras yo le envío un mensaje con un video que dice pues que estoy embarazada para que entonces ustedes dos después le lleven la cajita a mis papás, ¿no? Era todo una logística. Ella me dijo sí, perfecto, súper feliz y así fue. Ella recibió la cajita, ese día cuadró con Rodolfo, yo le envié, me dijo bueno, ya estoy grabando. yo me imaginaba una cosa que se iba a poner a llorar que no le iba a... y no, yo creo que todos se quedaron en shock. Igual pasó con mis papás. Y realmente yo esperaba un, no sé, una reacción completamente diferente de mi familia. Más euforia. Mira, iba a tener una primita, primita. Mi familia que estaba afuera se enteró de una manera muy diferente a como yo me la imaginaba. Sus reacciones fueron un poco inexpresivas, todos se quedaron como en shock. Por lo menos no te cachetearon. Yo envié los mensajes por allá, ellos estaban recibiendo la noticia por aquel lado y nosotros organizamos con el papá y el hermano de Arán acá, justamente acá donde estamos nosotros, una comida en la que él le daría la noticia a su familia. Mostré a mi papá y a mi hermano, mi hermano es súper eufórico, toda mi familia y así es mucho más choucera que la de Rosme, los de Rosme son todos como que súper serios. La mía sí es escandalosa, de hecho se pueden dar cuenta que mi papá me metió un cachetón de verdad duro. ¿Tú me estás jodiendo? No. Marico. Marico. Que incluso si en el video detalladamente me molesté. me molesté y dije no va a arruinar el momento, vamos a seguir compartiendo. Recuerdo que fue como ¿Fuimos a donde tus tías? Mi tía, mi abuela, mis primitos, le dimos la noticia, todo. ¿En serio? No, 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 no. No te creas. No te creas. No, no te creas. En serio. No te creas. No te creas. Es como un regalo que yo les estoy dando a ellas De que wow, que van a ser bisabuelas Mi abuela va a ser bisabuela Y mi tía abuela Bueno, también nos pueden dejar los comentarios Acá abajo de cómo hicieron ustedes Para dar la noticia que estaban embarazadas las chicas Exacto, y más que todo Si sus familias o algunos de sus familiares Están a distancia Bueno, y así llegamos al final de un capítulo más De nuestro destino Si te gustó el video, lo más importante Compártelo en tu Facebook, compártelo en todas tus redes sociales Dale like Y suscríbete al canal porque hay muchísimo contenido Tenemos muchísimos videos, se podrán imaginar 12 años de relación que hemos documentado Suscríbete al canal, muy importante Y activa las notificaciones en la campanita Si quieres seguir disfrutando de los videos De nuestro destino Con Aran, Ros y Agael Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!